La Playa Tlacopanoche Estamos a full Vamos a ver otro punto de vista Para que vean Como esta mi playa Ya no quepo yo Si se preguntan donde estas tu Porque no estas sentado Ya esta todo ocupado Sobre todo lo mas tarde Lo mas lleno se va a poner Miren nada mas Pero de todo modo Venganse para aca Hay mas playas Donde estan los hoteles También tienen Ya saben Playa Icacos Y toda la cosa Esta es la caleta Entonces este Pues si hay que Hay que apresionar Las vacaciones En sentirse chido Bueno Aquí ultimas vistas Para que vean Mi playa Tlacopanoche En estos momentos No cabe nadie Y el acapulquero Bueno de hecho Ya ni voy a la playa Ahorita Tengo que hacer Compras Despensa Ya se me acabo todo Entonces Espero que estén muy bien Todos Y nos vemos Muy pronto De nuevo En uno en vivo O otro Este Videocito Que subo por ahi Y aquí Última vista Y nos vamos Yeah Bueno ya casi me olvide Enseñarles El zócalo Ahorita Toma del día Porque todavía Este Bueno Cuando escuchan bien Escuchan Ruido Del trabajador Porque están poniendo El Nuevo Kiosco Ahora es Metralleta Vamos a ver Ahí por allá Está en la obra Ya próximamente Tenemos El kiosco De nuevo Aquí En el buen Acapulco Y aquí va a estar Va a estar chido Va a estar chido Bueno yo ya casi Llegué a mi destino Como ya mencioné Voy por mi Despensa Porque por allá Está el 3B Un poquito más adelante Ya para comprar Para comer Para beber Y ahora si Ya me despido Cuidense Hasta la próxima Ahí 3B